De la semana pasada, jubilados del Súteri han tomado como iniciativa juntarse justamente aquí en la sede del gremio y todo empezó como juntarse a tomar mates y hoy justamente Estela Bruno, coordinadora de este grupo, nos llama porque ¿qué tienen pensado crear, Estela? Bueno, mira, nuestra intención empezó primeramente con la intención de juntarnos a tomar mates, charlar, tener una iniciativa propia, ver qué podíamos crear para nosotros. Y surgió la intención entre todos de crear nuestro propio centro de jubilados para tener mayores beneficios, no solo a través de PAMI, sino a través de nuestro propio sindicato que siempre nos acogió y nos sigue acogiendo como es la gran familia del Súteri H. Estela, vos decís, queremos formar un centro de jubilados dentro del sindicato, ¿cuáles son los beneficios que tendrían? Y tendríamos los beneficios que PAMI, por ley nacional, nos tiene que otorgar y beneficios que Súteri, como fue nuestro sindicato y sigue siendo, nos ofrece como sindicato. ¿Únicamente aquí van a poder asistir jubilados del Súteri? Únicamente jubilados del Súteri. Bueno, contale a la gente que esté interesada, a los jubilados que quieran venir, ¿qué se realiza aquí en esta reunión semanal? ¿Cuándo se juntan? Todos los miércoles, de 3 a 18 horas, por el momento únicamente tomamos mate, charlamos. Vemos que están pintando a algunos de las personas. Están pintando, están jugando las cartas, hacemos charlas, debatimos, a veces leemos algún pedazo de un libro y lo compartimos. ¿Importante pasar la tarde acompañados, juntos y en reunión? Claro, acompañados por lo menos una vez por semana y bueno, después veremos. Aproximadamente hoy, Estela, ¿cuántos jubilados están viniendo a la reunión? Y estamos entre los 30, 35. ¿Y se quiere llegar? A todos, sí, a todos. ¿Los jubilados que quieran acercarse, cómo deben hacer, cómo inscribirse, a dónde llegarse? No, no es cuestión de inscribirse, es venir directamente los miércoles de 3 a 18 y venir y compartir, tener más que las ganas de venir.